¡Suscríbete al canal! Termina siendo como es. ¿Ya? ¿Listo? No, yo no soy así. Yo soy de otra manera. Es que estoy desesperado, ¿entendés? Fue una situación de... Es que es mi familia, ¿viste? No, sí, ya sé. Es que es tu familia y es tu plata y eres tú. ¿Y tú que eres así? No, te digo que no. Tú di lo que quieras, honesto. ¡Suscríbete al canal!